¿Cómo votar por Marta Solar Tellela a la Cámara de Representantes por la Circunscripción Especial de la Paz? Primero, ubica en el tarjetón el logo de la Asociación de Mujeres Víctimas de Villa Garzón y el número 501. Recuerda marcar con una X. Para finalizar, deposita tu voto en las urnas y haz parte del cambio. Marta Solarte, Mujeres por la Paz. Mujeres por la Paz Mujeres por la Paz Nos encontramos con doña Leonor Galeano. Ella es líder comunitaria. ¿Por qué apoyar a la profesora Marta Solarte? Bueno, es importante tener una representación nuestra desde la voz sentida de la población víctima. Por eso, ese anhelo y esa aspiración de poder llegar con una votación grande para ella, porque sé que ella desde allá será una voz de aliento para toda la población, donde irá a presentar y a proponer propuestas que beneficien a la población víctima. Muchas gracias. Dos Otaf. Dos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Marta Solarte, Mujeres por la Paz.